Vamos a ver, maldito mod Venga, hasta luego Depende de como me ponga yo, también puedo ver este mod, bastante oscuro, bastante claro Porque algunos me habéis dicho, ay vi, está muy oscuro Pero si, ostias, ala Ay mai Depende, y yo no sé como bajarle el brillo Vale, seguro que tengo un motosierra al lado Y seguro que ahí me salen tres locos del coño ¡Hostia! No me jodas ¡Pamba! Va por mi, ¿no? Estoy intentando darle a la cabeza Le he dado, ¿no? Sí Capullito Te hice papillito de la buena Venga, a ver que el micro no se me quede muy lejos Ojo rojo Ojo cuidado Ojo Voy a tener mierdas de esto Ay, 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 le he dado Lo que pasa es que me ha pegado ahí un... Un bugazo Tacho, me va No le he dado a la cabeza Ahí sí No puta Oh, una planta verde Mi preferida después de las demás Después de todas las demás es mi preferida Después de todo Lo que existe Es mi preferido Es mi preferido El gigante ese no habrá que matarlo sí o sí, ¿no? Sería algo que me tocaría mucho los cojones Cago en la puta Cago en la puta Tío ¿Dónde está tu cabeza? Ojo Ojo cuidado Ojo rojo cuidado A ver qué hay aquí Una muerte lenta y dolorosa Leon Help Voy a enviar de munición Leon Tomar por culo Tomar por culito Leon Leon Ah, no, bueno, ¿onde estás? Bueno A un sitio donde no estés tú Tomar por culito La plantita No Cago en todo No tengo magnum ¿No? Hostia, pues eso es una putada It's a putada Ojo cuidado aquí Hoy la mamacita Hoy, 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 hoy Mamacita ¿Por dónde me vienen? Tía No me jodas Ey, ey ¿Tú quién eres? ¿Una micis? ¿Cómo que? Vale Hostia Tomar por culo Hostia, no, no No me lo cargo Encima la idiota No, no, no viene ¿Sabes qué te digo? Ay, no puedo Oh, me va a matar A ver, no me va a matar Pero Pero es casi Este tío me queda Hacer papillita Te necesito de escudo ¿Dónde vas, Leon? Tía, eres tonta Si estás en la primera planta La misma planta que yo Que es tonta Y no nace, la pobre Ay, me están pegando Tío, pues Eso es tu problema ¿Qué haces? Hostia Anda, que yo también La puta de oro ya Hostia No, quédate ahí No me toques más los huevos, eh Pero, tío Es bien, bien ¿De dónde ha salido este? Ah, sí Que este será el que tenga ¿Qué hago en la puta? Hostia, ya Pistola 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 Venga, dame más pistola Te jode Buena mierda pistola A la parada Seguro que le gusta Pistola Ay, jeje Eje, jeje Eje, jeje Eje Pistola Para mí Vas por culo Vas por culo En hambre Uso Lo uso Me suda Espera Rifle Escopet Big no se dice escopet Si Se dice escopet Es por aquí Anda ¿Qué haces Big? Pues lo que hago es crear mi propio checkpoint Porque ya me conozco esto Y no No quiero repetir esto otra vez Ah, el que me ha dicho Me ha dicho un usuario que Que corte las muertes ¿Cómo que corte las muertes? Pues tendréis que saber lo que sufro Una mierda Voy a estar aquí sufriendo Ni vosotros sin verlo Os tragáis todas las muertes Hostia Os las tragáis todas Pero, pero, Big Pero, todas Pero, pero Es que mueres mucho Me la suda No es que voy a morir Demasiado poco muero ¿Y si voy por aquí? ¿Y si voy por aquí? Perra Espera ¿Y si voy por allá? Chiqui, chiqui Igual se entretene aquí con Con Ashley y Graham, ¿no? Entretente con ella ¿Lo he conseguido? No Ok Una puta mierda Una puta mierda ¡Hostia! Vaya cagada Vaya cagada Venga, hombre ¿Dónde está este señor? Ah, el otro está por ahí Mira que educado Mira como viene por mí, seguro Hijo de puta Son Todos No se libra ni uno Anda, mira Oh my god Oh my god Zorra Puta Puta de mierda Oye Eso no explota Tío, déjame ya Tío Eres muy pesado Que eres tan puto pesado Vámonos La falda, me vente un poco para acá ¿No te dejan? Ahí, ahí, ahí Me gusta ¿Cómo que iba? Ese se la suda, ¿eh? ¿Viene? Claro que viene No va a venir Órale Esto es un mod de idiotas Imagínate si no estuviera ley con la armadura Esto sería Hostia, ¿sois tontos o coméis pronto? ¿Eres tonto o comes pronto? Hostia Moríos Venga No, no, no Follow me y no Ahí te quedas Hostia Ahí te quedas Vale Sí me gusta Motosherries Obediente Vale, este cabrón tendrá la puta llave Puta llave, tío No se muere Tío, muérete ya, cabrón ¿Le he dado? A veces es difícil saber No, no le he dado Sí, sí, le estaba dando, ¿no? Lo que pasa es que si no le disparo a la cabeza Cuando eres pesado Y no te mueres Madre mía ¿Qué come este señor? Más rifles Ostras Ha disparado a su prima Una Dos Tres Venga Una y se muere Lo presiento Venga, otra y se muere Ostras, ¿eh? ¿Este aquí es invencible? A ver, no puede ser invencible Porque tiene un objeto importante Pero tiene que ser Hola, tú Loco ¿Este tenía más vida de lo normal? ¿O me lo parece a mí? Bueno Es obvio, ¿no? Te das lanzacohetes Porque te está diciendo el juego Hijo mío El gigante ese O lo matas con lanzacohetes O te comes una mierda Pero una mierda Que más de uno Preferiría comerse Una mierda Prefiero tirar una verde A una roja Ostras ¿Qué tiro yo ahora? Me cago en todo Mi tetris ha fallado Joder Vi ¿Y si tiro la escopeta? Vi Que deja de decir Pelotudeces No quiero pensar ¿Por qué tengo que pensar? ¿Por qué ocupa tanto? ¿Por qué? Me voy a poner aquí abajo Y ya está ¿Sabéis esos días Que no quieres pensar? Ojo ahí Sí Vámonos Voy a hacer lo siguiente Voy a ir Lo voy a matar Lo voy a matar Lo mato Cojo la llave Vengo Los mato a todos Ay tío Tu casa Lo gira Lo gira a la derecha Oiga 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 El motosierra Seca Abrea Guardo ¿Por qué? Porque si se me crasea Voy a enfadarme Mucho 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 Esto cerdo Soy cerdo Soy cerdo Werepera Vale Bienvenido, tengo una selección de lo que vendes. Bienvenido, te arrepentirás. Vaya buhonero, más inútil. Vic, no te metas con él. Pues no tengo muchas cosas, espero que me den bastante munición. Yo recuerdo que en el mod... ¿Cuál era? ¿Cuál hice primero? ¿Walkon2Hell o StreamCondition? Creo que el primero fue... En StreamCondition, que era buen mod... Excepto porque... Era buen mod, pero se craseaba muchísimo. Que me daban... Aquí me daban el anti... El anti-sturbio, es decir. El rifle semi-automático. ¿Vale? ¡Olé! 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 Casi me matan. O sea que igual me dan el rifle... El... El... El rifle semi-automático. Y tengo que volver para vender el otro. Cosa que no me sorprendería... Porque este mod me hace... Darme vueltas. Sería una copia. ¡Olé! 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 ¡Se me petió! ¡Pama! Todo para abrir esta puta puerta, tú. Lo que hay que hacer. Cuidado aquí, eh. ¡Pim, pin y pon! Bueno... ¡Pistolitas! Me gustan las pistolitas. ¡Por fin! ¡Coño ya! ¿En serio? ¿Esto fueron, eh? ¡En serio! ¿Qué es esto? ¿El rifle? ¡Ah! La llave antigua. ¡No! A ver, ahora podría irme por el otro lado. Espérate. Llave y tesoros. Sí. Que sería lo suyo. Pero primero quiero ver... Quiero coger... Y, sí, tira por ahí. Quiero coger regalitos. Todos los que puedan, porque me he quedado seco. Espérate. Tío... TMP de mierda. Estamos pesados aquí con la TMP. Cojo eso y me voy. Lo cojo y me voy. No sé qué es. ¿Cómo va aquí la vaina? Ah, están ahí muy bien. Vámonos. Ostras. ¡Ostras! Que vienen también por aquí. Hemos reparado en gastos. ¡Ajá! ¡Ajá!